El epicentro fue esta vez en los altos del Centro Comercial 15 de Mayo, en donde se reunieron unas 500 personas que se dieron cita a la invitación del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda y su alcalde para mirar el accionar de nuestra selección ecuatoriana frente a su similar, la de Chile. El público presente avivó los 90 minutos del encuentro, que se miró a través de una pantalla gigante. El primer tiempo en donde la selección de Chile tomó el control los primeros 45 minutos, una que otra escaramuza de Ecuador ponía en peligro la portería de Claudio Bravo. En el segundo tiempo la tri salió decidida a realizar un partido de ida y vuelta, pero les costó caro. A los 20 y a los 38 minutos del segundo tiempo llegaron los goles chilenos. Para Guaranda TV, reportó Javier Lumbi Alarcón.